Hola, estamos conversando con el escritor Juan Claudio Lechín. Ha recibido un premio de novela alfaguara por su novela La gula del picaflor, pero también ha escrito una comedia sobre Fidel Castro. Cuyo título es Hierba mala nunca muere, pero murió, Juan Claudio murió. Habrá muerto, porque sigue en América Latina la sombra de Fidel Castro haciendo desastres. ¿Cuál es el lugar de la literatura, el teatro, el cine en la difusión de ideas? Tu pregunta es una pregunta bien pertinente y bien actual, porque en realidad, por lo menos para mí, el cine, la literatura y el teatro, que son todas formas dramáticas, no están para transportar ideas, por lo menos políticas. Posiblemente transporten ideas de tiempos, de costumbres, de cambio de eras, pero sobre todo transporta el drama humano. O sea, creo que la literatura y el cine y el teatro son un análisis del sujeto, no son un análisis de lo objetivo. Es un análisis del sujeto en la medida en que lo que trabaja son los celos, la angustia, la ansiedad, el deseo de futuro, el amor. O sea, son todos sentimientos subjetivos y los localizas en un determinado tiempo. Hay mucha gente que se siente tentada de, a través de la novela, hacer formulaciones sociológicas, antropológicas, y ha ido teniendo éxito en el mundo ese tipo de híbrido entre el ensayo y la novela, porque se han ido posicionando en el juicio, como jueces de la novela, poco a poco ya no el público, sino el experto. Entonces el experto, el que estudia literatura, el que hace una filosofía de la literatura, empieza a ponderar si es una novela gay o si es una novela femenina, por qué los gays deben tener tales condiciones o deben tener una posición o deben ser diferentes de otros escritores. Entonces van posicionando lo políticamente correcto en la novela, en el cine, tiene que haber esclavos, tiene que haber negros. Ahora está, por ejemplo, de moda en muchas series y películas de la Edad Media o de las monarquías absolutistas, que haya un negro, por lo menos. Entonces estás en la época del Rocco francés, siglo XVIII, y Sass aparece un príncipe negro. Van generando ese tipo de forzamientos para darle una connotación ideológica a un formato que es dramático y debe ser verosímil. Yo para transportarte mi análisis del amor o de los celos, como en el caso de Otelo o de Shakespeare, yo debo hacer verosímil. No debe haber ruido. Otelo es negro, pero es porque es moro. Es negro. No es porque Shakespeare dijo, ah, metamos un negro aquí porque los negros están políticamente correctos. No. Es negro para plantear la pasión. Coloca ambos elementos. Es moro, es rico, es importante, es un señor. Pero además introduce el elemento de la pasión, ¿no? Podría haber puesto también un latino o un gitano, ¿no? Hubiera funcionado igual. Hubiera funcionado sin la elocuencia de la verosimilitud del moro. Ah. ¿No? Imagínate el contraste teatral entre los actores blancos y de pronto un actor negro y que sea verosímil. El problema con hoy es que los actores del Rococó francés son todos blancos y de pronto parece un negro. Pero además no es que es hermano de un blanco. Son esas cosas que rompen la verosimilitud y el tratamiento en función del dominio de lo políticamente correcto sobre el arte y la literatura. Y ahí se convierte en propaganda. Desde la perspectiva que me has contado, haciendo a un lado la parte propagandística y la parte ideológica, ¿cuáles son tus, voy a decir, tu novela y tu obra de teatro favorita que llena esos requisitos artísticos que tú has mencionado antes? Cinema Paradiso, por ejemplo. En cine hay muchísimas cosas. La fiesta de Babette, Cinema Paradiso. Los Intocables, que es un guión impecable de Mamet. Porque hay una narrativa del hecho. Hay un enganche para que el público se interese en lo que vas a contar. Porque otro elemento importante desde hace muchísimos siglos es que tú quieres enganchar al público. Shakespeare, por ejemplo, después de cada obra, después de cada presentación de la obra, reescribía el libreto. Lo que nosotros leemos hoy de Shakespeare es lo que el tipo ha ido consiguiendo a través de muchas reescrituras. Veía la reacción del público y reescribía. Cuando se caía una escena, la reescribía. Cuando en la comedia la gente no se reía, la reescribía. Vamos viendo un trabajo muy largo que hace él en cada obra de teatro que presenta. En novela tengo Vargas Llosa. Para mí es un gran novelista. Porque yo no me aproximo a la novela, ni al teatro, ni al cine racionalmente. Yo me aproximo a un viaje. Y si no me engancha para el viaje, no viajo. Si la novela en la página 20 no me ha enganchado, no me ha llevado, no estoy enamorado de los personajes, no creo que van a tener alguna cosa interesante que hacer, que contar, alguna intriga, algo que, no, digo, ¿para dónde quiere este tipo? Los tres mosqueteros me parece magistral. Dumas en general me parece magistral. Y la novela ya más reciente se ha vuelto una novela de género, de van metiendo el ensayo para entorpecer a la novela. Hay como que en el siglo XX hay una tendencia de la destrucción de los cánones artísticos previos. Entonces se deconstruye el teatro, se deconstruye. Y uno de los últimos en de construirse ha sido la novela. ¿Para quién escribes? Para mi emoción y el público. Siempre pienso en el público. Y para yo estar absolutamente emocionado, feliz. Yo leo, cuando escribo y leo, me parece que no sirve, digamos. Pero cuando lo dejo descansar y lo trabajo, a los meses, sí me emociona. Y digo, no, qué bien, está esto. Está súper. Y se deja leer. Entonces, y trabajo cosas, por ejemplo, hay cosas que me encantan pero son muy largas. A pesar de que he trabajado muchísimo en algo que tiene 20 páginas, digo, no, esto considerando la novela debería tener dos. Y después con el dolor de mi alma tengo que romper y, no. Pero para que sea funcional al todo, ¿no? Para que la oreja no sea grande, aunque sea bella. No, porque no sea una súper oreja, digo. Entonces cuido de que haya también un equilibrio en la totalidad de la obra. ¿Hay alguna relación entre la musa y la disciplina? Es decir, te sientas y escribes o esperas a que baje la musa. Hay una relación entre la musa y la disciplina y es que cuando llegue la musa tienes que estar trabajando. Porque es como te habitan tres personas simultáneamente. Por lo menos a mí, lo que yo creo como escritor, ¿no? Te habita un italiano súper talentoso que tiene pelo largo, llega tarde, duerme a la hora que quiere, es un desordenado. Un alemán, ¿no? Que ordena todo bien y un esclavo. Entonces, tres tipos. Entonces, el alemán le dice al esclavo como qué hacer, ¿no? Lo ordena, sistematiza, limpia, recorta y construye. Y de pronto aparece el italiano. De pronto. ¿Cuándo? No sabes. Y el italiano dice, no, esto es un desastre, tumba en esto. Y ahí nadie se opone porque el que manda es el italiano. Entonces tumbas, si te opones a la musa, corres el riesgo de hacer un trabajo bien árido. Tienes que volver a destruir, tienes que volver a hacer. Y el pobre alemán tiene otra vez que organizar, otra vez que sistematizar. Y es un trabajo diario, ¿no? Yo trabajo, ahora estoy trabajando en una novela, es un enigma, ¿no? Es una novela del siglo XVII de falsificadores de moneda de plata en Bolivia. Potosí era, solía ser el cerro de la plata. En el siglo XVII era la fuente de plata más grande del mundo. Y hay unos falsificadores. Pero la he vuelto una novela muy ambiciosa, ¿no? Con historias paralelas, con muchas historias paralelas. O sea, el problema de las historias paralelas es que tienes que cuidar que la historia central y el bane todo. No es tirar historias paralelas, ¿no? Es como hacer un auto, ¿no? No es tirar las ruedas, el chasis, el motor y listo. No, tienes que ensamblarlos para que sean funcionales. Estoy muy entusiasmado. Cuando escribo pedazos parciales me gusta mucho, pero otra vez tengo que refrenarme. Ya he terminado como una escaleta en dos paredes, con varios planos, ¿no? Para mirar cómo funciona, qué pasa, a dónde va este personaje, de dónde viene, etc. Y después irlos entremezclando, ¿no? Si un estudiante se acercara y te dijera, Juan Claudio, dame tres consejos. Yo quiero ser escritor, empezar a escribir. ¿Tendrías tres consejos breves? Sí, el primero que le diría hoy es no te metas. Busca otra disciplina. El teatro, por ejemplo. Porque la novela es muy árida, es muy solitaria y no hay mercado. Por lo menos empieza a avizorarse que podría ser que vuelva a haber, ¿no? Empiezan a haber como novelas que, ¿no? Lo ofrecería muy bueno, fantástico. Pero hoy, le diría, es un recorrido para mí, por lo menos, muy complicado. No es un recorrido fácil. No es fácil ningún arte, ¿no? Porque igual que la música tienes que domesticar una mano y estar 20 años haciendo escalas 8 horas por día, ¿no? O sea, hay que tomarle el pulso a estar desde los cuatro años... O sea, ¿no? Ese niño termina con los ojos como huevos fritos en la noche. Pero hay un resultado, hay un público, hay un concierto, hay... El teatro también. A pesar de que el teatro se cayó a una época, ha vuelto a resurgir, se puede hacer en distintos ambientes. Y, por supuesto, el cine, que es el teatro bajo otros medios, ¿no? Tecnológicos, pero el cine es hijo del teatro. Yo quería hacer cine cuando era chico. El gran problema es de nuestros países, ¿no? Que si hipotecas la casa de tus papás va a ser una película, ¿no? Tú los vas a dejar sin casa y tú con una película toda tu vida, ¿no? Que ha sacado un premio en La Habana, ¿no? ¿Cierto? Porque trataba sobre un pobre, una cosa así, ¿no? Entonces, el problema de los mercados cinematográficos son también un asunto. Yo sí creo que el arte tiene que ser hecho para vender, ¿no? Para que tenga público. Que ese arte del siglo XIX de que yo escribo para mí, ¿no? Esas son cosas de la aristocracia. Que tenía plata y que podía vivir con sus dineros y darse el lujo de ese tipo de declaraciones tan de enfant terrible, ¿no? Suficiente. Pero que en el fondo no son reales, ¿no? Hay que trabajar para la gente. Ahora, Hollywood, por otro lado, ha achatado eso y ha hecho fórmulas. Ni ocho ni ochocientos, ¿no? Ni escribir para mí porque yo me quiero entender a mí mismo. Bueno, entonces entiéndete en tu cuarto, digamos, ¿no? Pero lo de Hollywood y el achatamiento que ha hecho paulatinamente de la dramaturgia y de los riesgos, de tomar el riesgo de una película que no tenga asegurada la taquilla, ¿no? Yo veo, por ejemplo, que en los años 40, en los años 50, Ciudadano, Kane, Casablanca, son riesgos que toma el empresario cinematográfico con un par de cosas y van creando cosas los norteamericanos, ¿no? La carga de la brigada ligera. O sea, van creando. El mundo está loco, loco, loco en los años 60, es una comedia. La fiesta inolvidable con un hindú. Vas creando. Y yo a partir de un determinado momento, a partir del año, digamos, para poner un año 2000, he empezado a ver que todos se van pareciendo a todos y que el cuidado que le ponen a que sean como todos con blue jean, digamos, ¿no? De repente una camisita distinta. Pero no veo que hay riesgos en cuanto al planteamiento dramático, en cuanto a decir, probaremos esto, ¿no? Voy a resumir tus consejos entonces en tres. Tomar riesgos, a no meterse a escribir novelas, sino tal vez teatro y cine. Y el segundo, que sea rentable. Sí. Bueno, tres buenos consejos, Juan Claudio. Gracias. Muchas gracias por compartir con nosotros tus experiencias. Gracias. Siempre agradecido a la manoquina. Y a ti. Y a ustedes también. Gracias. Gracias. Gracias.